No sabes el dilema que me crea Pasar de todo y no decir ni mo' Por eso estoy aquí, maldita sea Plantando cara como harías tú Lo que sucede es que me he enamorado Como el perfecto estúpido que soy De la mujer que tienes a tu lado Encajame el directo que te doy Encajame el directo que te doy Una de dos O me llevo esa mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser No creas que te estoy hablando en broma Aunque es encantado verte reír Porque estas cosas hay Quien se las toma A navajazos o como un faquil Que aquí no hay ni desdemonas ni hotelos Ni dramas mexicanos de Buñuel Recuerda que ese rollo de los celos Llevo a Caín aquello con Abel Llevo a Caín aquello con Abel Una de dos Una de dos O me llevo esa mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser Si puede ser ¿De qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte luz de gas Esas maneras son Para los feos De espíritu y algunas cosas más Que esa mujer me quiera No es tan raro Si piensas que a ti te quiere también Lo más terrible es que lo ve muy claro Pretende no perderse ningún tren Pretende no perderse ningún tren Una de dos O me llevo esa mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser Una de dos O me llevo esa mujer O te la cambio por dos de quince Si puede ser Una de dos O me llevo esa mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser Una de dos O me llevo esa mujer O te la cambio por dos de quince O me llevo esa mujer O me llevo esa mujer O me llevo esa mujer Gracias por ver el video.